Me dicen hola y este se encojona porque le contesto Pero yo no le puedo pichar Así me conociste y no voy a cambiar Entonces tiene que aguantar, baby, déjalo que miren Oh, que me miren, que yo soy tuya nomás, pero déjala que miren Oh, que me miren, a mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Déjalo que miren si tú estás, tú estás Ellos hacen window shopping, tú lo vas a comprar Salimos combinados de la Gucci Y lo mojamos haciéndolo en el jacuzzi Ey, me gusta el sexo después de todas las peleas Ey, me gusta como en la cama me llama quea Cuando cambiamos posiciones, tú pones las condiciones Pero siempre te ganan las emociones Y te molesta cuando me hablas cualquiera Ellos saben que yo no estoy soltera Tú querías una mamita frontal Entonces tienes que aguantar Baby, déjalo que miren Oh, que me miren Que yo soy tuya nomás Pero déjalo que miren Oh, que me miren A mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Pero déjalo que miren Oh, que me miren Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete